Esta semana, como os esperaba, ha sido realmente increíble en términos de lore y story. Antes que nada, quizás os preguntáis qué pasa con el exótico. Esta semana no ha habido exótico, pero mis esperanzas están en que dentro de dos semanas, cuando hay una misión que aún no hemos jugado, y no me refiero a las otras misiones, pero en versión corrupta, sino una nueva misión completamente nueva, que nos pide completarla solo y sin morir, y ya hablamos de eso hace un poco, pues quizás ahí haya exótico, es decir, dentro de dos semanas, por quitarnos eso en medio rápido. Pero el lore de esta semana ha sido realmente importante, porque nos habla locuria, pero de un modo muy particular. No a través del juego, tampoco a través de pensamientos, rollo telepático, porque no ha aparecido ningún subtítulo, sino rompiendo la cuarta pared. Os explico. Y bueno, antes toma tu pinche exótico, ¿vale? Espero que te toquen mi tocleasta esta pinche semana, porque sí, ya han pasado muchas, si aún no la tienes, esta semana tiene que ser la buena, ¿eh? Vamos a ir a... Ahora, si os fijáis, y os voy a dar tres segundos o cinco para que os fijéis, Curia nos está empezando a hablar desde que empieza la misión. Y es que si os fijáis, arriba a la izquierda, bajo el radar y sobre el título de supresión, laberinto corrupto, nos está diciendo Te veo. Y como os digo, esto no son subtítulos del juego, no lo escuchamos, no es ninguna de las formas de las... Bueno, las que nos han hablado antes. Nos está hablando a través de la interfaz del juego, ¿vale? Para mí que nos está hablando a nosotros, literalmente, ¿vale? Eso no es algo que vea el guardián, ni que escuche, ni que sienta. Es algo que solo vemos nosotros. Así que tened eso muy en cuenta. Para mí, estoy bastante seguro que está rompiendo la cuarta pared. Ahora, según avanzamos, hay otros diálogos. Además de ese diálogo de Mithrax, que termina diciendo que no nos dejemos distraer por nuestros sentidos, como veis, continúa y dice Arrastrándote por mi dominio como un insecto. Curia hablando con nosotros. Creo que es Curia por eso mismo, porque dice mi dominio. Y Curia ha creado esto, estamos bastante seguros. Aunque quizás es Sabathun. Aunque, como os digo, estoy bastante seguro que es Curia. Y si os fijáis, justo al cambiar de zona es cuando se activan este tipo de diálogos. Esto ya es más un rollo mecánica, ¿vale? Una tecnicidad, pero así podéis ver un poco cómo lo han hecho para que se activen estas cosas. Ahora dice, este reino solo responde ante un amo. Y bueno, hay una serie, o sea, hay textos limitados, ¿vale? Ahora dice, ¿crees que tienes algún poder aquí? Y bueno, esto termina cuando somos teletransportados, veréis. Pero aún hay otra serie de diálogo. Ahora vuelvo a decir, te veo. Era en esta parte, si no me equivoco, que la segunda o tercera vez que hice esta misión varía un poco. Ahora dice, desgarrado. Aunque quizás es exactamente igual, podría ser exactamente igual. Solo que igual no me fijé la primera vez en esta en particular. Ahora dice, roto. Si no me equivoco, ahora cuando avancemos un poco más dirá poseído. Y eso ya es lo último que dice. ¿Vale? Pero, bueno, lo más importante que saco de estos mensajes. Ahí lo veis, dice poseído. Y ahora ya deja de decir mensajes. Lo más importante que saco es eso, que rompe la cuarta pared. Y eso me parece realmente importante. Ahora os voy a dejar con el resto de diálogos de esta misión. Y, bueno, nos ha hablado Sirius que es Sabazún. O sea, siempre... Os lo dije en un vídeo hace poco. ¿Vale? Pero es que hay un lore por el que pasaremos enseguida que nos lo confirma. Pero vamos. Así que atentos a eso. Y pensar que los Vex son capaces de dividirse entre el mundo material y este lugar para llevar a cabo sus planes. No es tan diferente al plano ascendente. Lo cual plantea muchas preguntas. Ahora, sabiendo que Osiris es Sabazún disfrazándose de él, es interesante que mencione eso. No sé si lo hace por decir, porque lógicamente teniendo contacto con Kuria supongo que podría resolver sus dudas respecto a eso. Pero me parece interesante que lo mencione. ¿Vale? Y, bueno, es interesante también que lo pensemos nosotros. Las similitudes entre una simulación Vex, de la que son capaces de entrar y salir, ¿vale? Y también la de los reinos ascendentes. No son exactamente lo mismo, pero tienen sus similitudes. Y eso es verdad. Ahora, esto es un tema que aún no había pensado personalmente, pero teniendo en cuenta que Osiris es Sabazún. Y después de lo que ha dicho y lo que estamos haciendo, quizás es todo parte de su plan. Que vayamos avanzando al ritmo al que lo estamos haciendo y que eventualmente lo descubramos todo. ¿Lo sientes? Los hilos de la noche se desenredan, como si se retirara un velo. La red queda al descubierto. Sus hilos convergen en... ¿Qué es esto? Mitrax, ¿qué pasa? ¿Qué ves? Una infestación. He visto a los Vex en el origen de la noche interminable. Kuria, la mente onírica. La magia de los poseídos ha dañado su código. Sabazún. Ah, nos han engañado. Kuria ha estado controlando a los otros Vex, envenenando sus mentes y manipulándolos según la voluntad de Sabazún. La noche interminable es obra de Sabazún. Parece que la reina bruja ha sido más hábil que nosotros. Pero quizá no contaba con que nos diéramos cuenta tan pronto. ¡Entonces atacaremos ahora! Mitrax y yo lideraremos a las tropas. ¡Nos enfrentaremos a Kuria y la aplastaremos! No nos precipitemos. Debemos encontrar una ruta segura dentro del dominio Vex, que nos lleve al escondite de Kuria. Sabazún usa cada minuto que le regalamos para atrapar algo. ¡No hay tiempo que perder! Lo sé, Sam, pero debemos ser prudentes. Mitrax, ¿puedes informar al guardián de tus hallazgos en el CLME? Como órdenes. Lucharemos pronto, pero a nuestra manera, no a la suya. Ahora, una mención importante es la que ha hecho Mitrax sobre el velo, como si fuese retirar un velo. Quizás fuese un guiño al velo. Y para los que sepáis lo que me refiero ya sabéis, pero quizás sea un guiño y quizás no sea nada. De cualquier modo, Osiris, que es Sabazún, responde como quizás... Bueno, creo que ya lo habéis entendido. Yendo al grano, es muy probable que todo haya sido su plan. Y teniendo en cuenta que siguen sin saber que Osiris es Sabazún, probablemente siga manipulando a la vanguardia. Y adelantándose a sus pasos. Ahora, vamos a pasar a ese libro de lore de esta semana que nos revela exactamente eso. O sea, sin duda. Aquí tenéis el libro de lore, ¿vale? De la noche interminable, ¿vale? Bajo la noche interminable, capítulo 7, maduración. Y este es Sabazún, ¿vale? Narrando un poco su historia, ¿vale? Bueno, es como el... Sabazún, ¿vale? Y escuchad muy atentos, porque esto confirma que es Osiris. Confirma que es ella, lógicamente, quien está detrás de la noche. Y mucho más. No voy a espolver, vamos a pasar directamente a ello. Este nos dice... Camino por la ciudad con las piernas rotas. Llamo la atención, pero las personas de este lugar me lo consienten casi todo. Hice bien en elegir esta forma. Me tambaleo y me agarro a un muro de piedra. Siento que el momento ha llegado antes de lo previsto, pero... Todavía debo decidir cuál será el próximo paso. Alzo la vista hacia el falso anochecer que he instaurado, pero... Aún no está terminado. Hay que destacar, el hice bien en elegir esta forma, lógicamente se refiere a Osiris. Continúa y dice... Tengo miedo. Pero me emociona hacer algo nuevo y desconocido, después de tanto tiempo. Cierro los ojos con fuerza para que no se me salgan de las órbitas. La sensación desaparece. Abro los ojos y busco algún rostro conocido entre los que me rodean. No era mi intención. Mis entrañas se retuercen de asco. Cuando ellos me buscaron, respondí con cinismo. Y ellos me mostraban su vulnerabilidad con su estúpida y desnuda inocencia. Me llené de emoción. Mis dedos escarbaron sus mentes. Los sometí a mi voluntad sin usar más que palabras y no pusieron resistencia alguna. Su ingenuidad es indescriptible y yo... La he explotado hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas negras. Ahora, los busco con la misma frecuencia con la que ellos me buscan a mí. Cuando responden, me inunda la gratitud. Hablo con ellos. Deseo su compañía, su acompañamiento. No es pena. Pues conozco bien la pena. ¿Qué es esta...? Caigo de rodillas. Retiro la máscara de mi boca y vomito. El fluido negro se convierte en vapor y desaparece. Aprieto la enorme masa negra que amenaza con aflorar desde el interior de este caparazón de carne. Mis nuevos brazos son demasiado débiles y delgados. Mi nuevo caparazón todavía se ve limitado por una membrana espesa de moco. Todavía no, me digo. Un instante de negrura y entonces... Un hombre posa sus manos sobre mí. Sobre mis hombros. Sobre mi espalda. Me pregunta si me siento bien y se fija en mis ojos planos, en mis dientes negros de maduración y se dispone a gritar. Le dejo quedarse con su mente. Empujo un aliento a través de mi boca ruinosa y pronuncio una sencilla mentira. Él se detiene. Sonríe. Ríe a carcajadas. Me nea la cabeza. Me apunta con un dedo, como regañándome en broma y... Se va. Me trago el bocado grasiento de su ignorancia y eso... Me da fuerzas para volver a ponerme en pie. Taparme la cara y reanudar mi camino. Siento que esta es la forma que se desmorona bajo su caparazón. Solo se aguanta débilmente por las hebras húmedas de unos tendones. Y desde las profundidades. Agitado por los últimos restos del engaño, oigo el gruñido aceitoso del gusano. Incluso aquí, bañado en abundante y copioso engaño, el gusano grita hambriento. Se ha vuelto grotesco. De piel tirante. Sobralimentado. Y sigue pidiendo más. Me ordena que lo mantenga con vida. Alzo la vista. Más allá de la titulante red de la oscuridad. Y veo que descansa en los cielos. Esperándome. El gusano broma. Ahora. Creo que eso confirma más que claro que Osiris es Sabazún. Si no visteis mi vídeo de Sabazún, ahí hablo precisamente sobre eso. Mencionando esta carta y muchos otros puntos y pruebas que nos confirman que Sabazún ha escogido la forma de Osiris para disfrazarse. Eso nos hace preguntarnos dónde está Osiris, dónde está Sagera y qué ha sido de ellos. Pero no es lo que vamos a poder responder hoy al menos. Sin embargo, nos menciona las emociones que siente con sus interacciones con el resto de ciudadanos y lo extrañas que son para ella. Ahora, he hecho un vídeo recientemente sobre el por qué Sabazún es buena. Y esta carta es muy importante para ese vídeo, pero no lo más importante. Es un vídeo de 40 minutos que deja muy claro que Sabazún es buena y que debemos ayudarla. Y no solo que debemos y que los guardianes pueden ayudarla, sino que solo nosotros podemos. No cualquier guardián, sino nosotros. Y bueno, eso y mucho más lo explicaré en el vídeo que actualmente es exclusivo para miembros del canal. Lo son durante un mes, así que a principios del próximo mes, probablemente el 1 de julio, incluso puede que antes, os publique este vídeo para que lo veáis al completo. Como os digo, es muy largo, pero merece muchísimo la pena, es increíble. Y también subiré otro exclusivo para los miembros. Claro, siempre hay uno exclusivo cada mes, ¿vale? Y luego lo publico para todos y subo otro exclusivo para que los que apoyan tengan lo suyo, ¿vale? Y que nadie se pierda nada al fin y al cabo. Como os digo, os quiero a todos. De cualquier modo, otro punto realmente importante que menciona es el dios gusano. Para quienes no lo sepáis, Sabazún, Shiborath y Oryx, las hermanas, tuvieron que hacer un pacto con los dioses gusano para mantenerse con vida ellos y la colmena. Y ahora siguen, básicamente, prisioneros del pacto que hicieron. Voy a dejarlo ahí por ahora. O sea, esto ha sido realmente revelador, ¿vale? Nos confirma 100% que Osiris es la forma que ha decidido tomar Sabazún para camuflarse. Por así decirlo, ¿vale? Para pasar desapercibida. Están manipulándonos. No sabéis hasta qué punto. Porque aunque nosotros lo sepamos, la vanguardia no. ¿Vale? Y esto va a continuar así. No sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pero realmente es muy increíble esta temporada. Mucho más de lo que me esperaba. Me está encantando. Y cómo no, continuaré cubriendo esta historia para vosotros. Pero por ahora ahí la habéis tenido. Curia rompiendo la última pared. Sabazún confirmada a Osiris. Y detrás de la noche interminable. Y pronto más. ¿Vale? En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Os haya parecido interesante. Decidme qué os ha parecido abajo en los comentarios. Espero que te hagas un muy buen día. Bendiciones. Dile a vuestra madre que la queréis. Suscribíos en los Thais. Suerte para la metoclastas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.